La La construcción del edificio de las salas velatorias del casco ya está finalizado. Muy pronto lo pondremos a disposición de todos los vecinos y vecinas. Lo que hemos querido es contar con una buena infraestructura para poder velar en los momentos más difíciles. No solo es el propio edificio, sino también los aparcamientos que cuentan con 25 plazas. Un edificio completamente dotado, con un sótano, con la sala de preparación, sala de reunión, con una primera planta, con la sala A y también con una segunda planta, también mucho mayor en esa sala velatoria. Lo importante es que tengamos esta infraestructura y que muy pronto se ponga a disposición de todos los vecinos. Ya estamos trabajando la redacción del proyecto de las salas velatorias de San Isidro y hemos puesto nuevamente la cantidad económica para adquirir, ya que la propietaria tiene toda la documentación de la nueva sala velatoria de Chimiche. Es decir, que muy pronto también será una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!